...prestación que en el día de hoy se va a desarrollar y hay, bueno, un lanzamiento específico que se lleva adelante desde la Secretaría de Medio Ambiente con los distintos municipios. Esto es un hecho, la verdad, que importante para algunos departamentos, sobre todo para ir cambiando alguna realidad. Y hay algunos que ya están trabajando bien, sobre todo en la clasificación de residuos. Santa Lucía es uno de ellos. Muy bien, Intendente. ¿Cómo andan? Muy bien. Acá estamos. El plan de forestación, ¿cómo va a ser tomado desde Santa Lucía? Con mucho compromiso, sabiendo lo necesario, lo importante que es poder trabajar en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente, que tiene un rango ministerial y que lleva adelante prácticamente todas las políticas activas que tienen que ver con esta materia. Y que, sin ninguna duda, le diría, son políticas, a la hora de la redundancia, que mejoran la calidad de vida de la gente y, sobre todo, aportamos a un futuro, aportamos a un futuro, aportamos a nuevas generaciones, porque probablemente hay muchos lugares donde es necesario que haya una forestación, en otro caso, una red forestación, trabajar mucho con las vecinales para sembrar conciencia y, al mismo tiempo, para que sean ellas las encargadas. No solo las vecinales, sino todo tipo de instituciones, para que sean ellas también las promotoras de que todos sepamos lo necesario e importante, que es plantar un árbol, que cuidarlos. En el caso de la clasificación de red, estamos muy lejos de, porque conciencia se va tomando de a poco, pero estamos muy lejos de poder concretarlo, como se puede. Nosotros lo que hemos intentado de, siempre trabajar con la Secretaría de Medio Ambiente es esencial, porque son aquellos que nos van indicando el camino. Pero desde lo municipal, hemos empezado con un trabajo en las escuelas. Todas las escuelas de Santa Lucía tienen diferenciado, ¿no es cierto?, lo han hecho en municipios y algunos clubes deportivos, ¿eh?, por nombre de varios, ¿no es cierto?, pero todas tienen, hemos puesto a distintos cestos de basura, todo con un logo municipal, y que, ¿de dónde va el cartón? Y se empieza haciendo, ¿por qué no trasladarlo al resto de las escuelas? Porque no, sí, lo que pasa es que necesitamos un andamiaje espectacular, ¿no es cierto?, que tiene que ver también con el modo de llevar adelante toda la parte de la colección, fundamentalmente. Entonces, en esto estamos trabajando, y en esto tiene que ver también parte de este convenio que vamos a firmar hoy, donde van a haber cambios destinados a reciclar, porque no tiene sentido que usted lo haga bien en su casa, para que se pueda parar todo el mismo compactador y después allá. Pero hicimos una prueba piloto, un año pasado, con el licenciado Raúl Tello, y realmente funcionó muy bien en Santa Lucía. Solamente fueron algunos guayos, pero funcionó muy bien y ayudó muchísimo a, bueno, a todo lo que hay en Medio Ambiente. Un abrazo, muchas gracias. Bueno, allí está el Intendente del Departamento de Santa Lucía, haciendo referencia a la parte que va a poner, por ejemplo, en este caso Santa Lucía. Es decir, a ver, entre todos se tiene que trabajar en estos temas, desde tomar conciencia a algunos guayos, pero funcionó muy bien y ayudó muchísimo a, bueno, a todo lo que hay en Medio Ambiente. Un abrazo, muchas gracias. Bueno, allí está el Intendente del Departamento de Santa Lucía, haciendo referencia a la parte que va a poner, por ejemplo, en este caso Santa Lucía. Es decir, a ver, entre todos se tiene que trabajar en estos temas, desde tomar conciencia, desde tomar conciencia... Gracias. Gracias.